Nido de noche tu pelo, con el verano en los labios, vaina de mil galanteos, pero nunca te han amado. Y me apoyaron las manos, las riendas tensas de un sueño, un nombre más en tu libro, la que nunca hubo dueño. No mires hacia atrás, hay soledad que sabes tú de amar y de esperar, solo como la piel, que se profunda la belleza, aprende tú también lo que aprendí. Y búscate un motivo de vivir, tu vida es un jardín, donde no llega el sol. Se desplumaron de tiempo, tus manos como paloma, y sos un barco sin puerto, una rosa sin aroma. Hoy te lastiman de olvido, los nombres que has anotado, te sabe tan bajo el suelo, por tan alto que has volado. No mires hacia atrás, hay soledad que sabes tú de amar y de esperar, solo como la piel, desde profunda la belleza, aprende tú también lo que aprendí. Y búscate un motivo de vivir, tu vida es un jardín, donde no llega el sol.